En otros temas, Marco Antonio, 35 años de edad, fue detenido por el delito de violación. Elementos del municipio atendieron un llamado ciudadano en el que acusaban a este sujeto de agredir sexualmente a una mujer. La víctima declaró que esto ocurrió dentro de un vehículo estacionado en la vía pública. Marco Antonio quedó a disposición del Ministerio Público.